Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio Y bueno pues, como ven aquí Estamos ahora con Con nada más y nada menos que Terraria, por fin Y bueno pues, esta serie Ya la quería grabar Hace unos días Ya la quería subir también Y bueno pues, este juego Está muy bueno la verdad Ya la había grabado la verdad Solo que se me borró La partida Los videos, perdón Y bueno pues, ya había hecho toda la introducción La creación del mundo y todo eso Pero bueno, antes de esto Solo tienes que crear tu personaje Y el mapa, la verdad que no No es mucho Pero bueno pues, este juego Está muy bueno La verdad, se lo recomiendo a todos los que Quieran pasar un buen rato y un buen vicio Este juego Lo acabo de conseguir hace unos días Y bueno pues, este juego es muy parecido Al Minecraft Solo que en 2D Pero no nos dejemos llevar por El 2D Porque la verdad La verdad no saben el vicio Eso que te pega Ya que está muy bueno Y bueno pues, como todos los otros juegos Este... Esta serie Vamos a ver como nos va Espero que vaya muy bien Porque vamos a tener una serie En episodios Así como En un survival De verdad Y bueno pues Este episodio Quizás lo estén viendo El mismo día Que lo grabe Primero como todos los juegos Como cualquier juego Como Minecraft Primero la madera Primero que nada Como cualquier juego The Forest O lo que quieran Madera Siempre, siempre, siempre Madera Y comida es lo que siempre Bueno comida La comida aquí Solo sirve para rellenarte vida Esa vida que Que dice ahí Ya tengo 93 de vida Como ven aquí tengo un champiñón Me lo voy a comer con el click Ya me dio 15 de vida Y como ven ya estoy Lleno de vida de nuevo Ay se ve muy oscuro Ay ya encontré Ya encontré una cueva Uy Como ven aquí también hay cofres Que pueden contener cosas Como esta cerbatana Y esta poción de Esta para ir a tu casa Y saliva Esta personita de acá Si le hablas Te puede ayudar en varias cosas Cuando empiezas a jugar Aparece con él De hecho Ahora mismo Cuando empecé Apenas había empezado No había hecho nada Absolutamente nada Y bueno Primero que nada Nuestra casa Nunca debe de faltar nuestra casa Ay 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 Si no tenemos casa Nos morimos en la intemperie Así que Primero que nada La casa Eso nunca debe de faltar Voy a tratar de no alargar Tanto los episodios Para que no se hagan aburridos Para ustedes Y para mi Y para que no También no tarde tanto en subirlos Voy a hacer cada Episodio va a ser más o menos De un día de De Terraria Que si están algo larguitos Pero Son como Entre 8 y 12 minutos Más o menos De un día de Terraria Y bueno pues Vamos empezando con esta serie Espero que Se vea el apoyo Eh Porque la verdad que si Me pegó un viciazo Y se lo recomiendo A todos los que quieran Pasar un buen rato Jugando Este juego es de Steam Me lo compre hace Unos días Como les dije Eh Ay no puedo quitar la madera Eh La verdad que se lo recomiendo Muchísimo Eh Hay una página De hecho Donde Completando oferta Te pueden regalar Juegos gratis De Steam Como este de Terraria Que está muy bueno Eh Después voy a hacer un video Sobre Sobre esta página Por si quieren Por si quieren pasarse a verla Es muy buena Yo he conseguido Algunos juegos de Steam Por ahí Tienes que completar Eh Algunas ofertas Y te pueden dar Te pueden dar Monedas para Este Para comprar juegos de Steam O también jugando Minijuegos También de esa forma Te pueden dar Como ven ya se está haciendo Muy de noche Y no me quiero quedar En la intemperie Voy a hacer por aquí La casa Por aquí Ok Ok Corre Ok Fuck Viene Como oyen Esa musiquita Esa que ya oyen Ya vienen Los Los monstruitos Los malitos Eh Vamos a ver Ok Un ojo Ojo maligno Ok 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 Corre Corre Ok Bien 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 Ah Después voy a acomodar Esta casa que está quedando Muy fe El ojo El ojo Muere Con el pico Con el pico Muere el ojo Estos ojos Te pueden Soltar cosas También Te pueden Soltar cosas Para craftearlas En una mesa Que voy a hacer Ahora mismo Eh Muere ojo Que me muero Que me muero Voy a usar la poción Ok Listo Listo Voy a usar esta poción Que te da 50 puntos de vida La vida se te va rellenando sola Conforme pase el tiempo Eh Voy a intentar Terminar la casa Para refugiarme Por aquí Por un momento Mientras Eh Y bueno Primero que nada Voy a hacer este banco de trabajo Que sirve para Hacer Las Las cosas Se usa para Creaciones básicas Ok Vamos a ponerla Por aquí Y bueno Pues ahora si Podemos hacer Más cosas Como Una espada De De madera Que hace más daño Que Que esta de aquí Vamos a comprar Vamos a craftear Una de estas Ok Eh Un arco También Ok Un arco Bien 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 Vamos bien Ok Una puerta Que Es lo más esencial Necesitas una puerta Una silla Una mesa Y una casa Con pared Y Y lluvia Dios Esta lloviendo La verdad La verdad Nunca me había pasado Que lloviera Si oye Si Está lloviendo Nunca me había pasado La verdad Ay Ay que me da miedo Me está dando frío Ok Vamos a hacer Por acá Esto Una mesa Ok Esto es lo esencial Para vivir Ah Dos puertas Dos puertas Se necesitan dos puertas Ok Ok Esto es lo esencial Vamos a colocar La mesa Primero que nada Ok Una torcha Porque nos quedamos Oscuras Bien 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 Ok La silla Bien Y las puertas Ahora no me voy a arriesgar A poner las puertas Porque Esto que me da miedo Ay si 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 Ok Mientras voy a quitar Este Esta madera De aquí Ay que miedo Nunca me había tocado La verdad Que lloviera En un En ninguna parte Y En total he jugado Trece horas En Steam Lo marca Eh Este También si tienen Terraria o Steam Eh En mi Steam Es Super Recant Si quieren para jugar Ahí un retín Eh Y los agrego Eh Por si quieren jugar Cooperativo Tren Fue asesinado Que En serio Tren No Ahora quien me va a ayudar No 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 Se fue mi guía El guía que me pueda ayudar A A darme crafteos A como vivir No Es maldivo Puede ser que esta va a ser Una serie muy original Porque ya no está mi guía Yo tengo título Una serie sin el guía Dios Son muy malos Son muy malos Ok Voy a intentar poner Voy a hacer también paredes De Para ir colocando Mientras Ok Paredes De madera Ok Para ir Haciendo la casa Por ahora No sé si reviva Mi guía Eh La verdad no sé Porque La verdad que es muy importante Pero Ya lo mataron ¿Por qué? No lo protegí Pero es que ya Era muy noche Ok Ok Vamos a poner Todas las paredes Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ok, ok, ok Bien, bien, bien Ahora nos falta De arriba Vamos a hacer Un poco más De pared Que motiva Está saliendo Esta serie La verdad Se muere En mi guía Está lloviendo ¿Qué más puede pasar? Con miedo Miedo, miedo, miedo Ok Para el poder Por aquí Por acá Ok, ok, ok Ya que lo haga esto Voy a poner La puerta Para poder vivir Por aquí Cuando muera Cuando muera Apareceré aquí De nuevo Spawnaré aquí Cuando muera Y bueno Vamos a ver La verdad No sé si en este juego Se pueda dormir Por la noche Estaba investigando Por la wiki De Terraria Y creo que no se puede Creo que no se puede Dormir Con la cama Por lo menos Sé que no se puede dormir Faltan las puertas Solamente Vamos a ver Si las puedo Colocar rápido Ok, ok Bien, bien, bien Listo La puerta La puerta trasera De emergencia Uy Como ven Se espada es mejor Porque ya pega Alrededor A todo Muera Muera Parece que ya está Amaneciendo Un poco más Ok Ok Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Vamos a ver Si no se mete Ese ojo Ay Ok Vamos a ver Si puedo matar Ese ojo Desde aquí Y ese zombie Muera Muera Como que cuando llueve Se ve más oscuro Y la luna La luna Toda Tétrica Muera 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 Ok Zombie Arm Oh Ok 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 Ya tengo Zombie Arm Es como una especie De espada Pero mejor Este ya la había Ya me la habían dado En otro episodio Muere Muere Bien 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 Ya tengo lente Vamos a ver Ok Cero Se conectó Ok Creo que Este lugar ya Está bien para vivir Aquí es donde Me puedo esquipar Armadura Y todo eso Aquí le tenemos Que dar la casita Aquí Y en esta Donde dice La palomita Busca de vivienda Le damos a la casita Y Ok Listo Esta vivienda Es habitable Bien Bien Yo vivo aquí Bueno pues Hasta aquí lo dejo Bueno Espero que les haya gustado Que le apoyen Ya ha pasado un día Y bueno pues Nos vemos hasta la próxima Y aquí les dejamos ir Es un buen juego Se los recomiendo Y Adiós Chao Ya ha pasado un día Y aquí les dejamos ir Y aquí les dejamos ir